Pa' la foto todo sonriendo, una familia de cuentos Al final eso mismo era, nada más que un cuento Y por más que me tiren de la lengua yo no lo cuento Sigo de una pieza por fuera, nada que ver por dentro Papá, le hablas a Dios más que a mamá La iglesia es más tu casa que tu casa, de verdad te quiero Decir que yo de ti aprendí lo que no quiero, aún así te quiero Mami, el daño que os hacéis me lo hacéis a mí Yo concentrada en ganarme un Grammy Mientras tú peleándole, él peleándote Como judoka sobre tatami Vuestro pasado fue todo un posado No se pares pero vivís separados En la tele dan lluvia sobre mojado Y al final me he resfriado Del amor que os habéis dado No entiendo el significado Este amor huele a quemado Este amor si algo me ha dado Es dejar de ser una cría Me quito la tontería Me dio mi hermana María Por ella me mataría Por ella me mataría Y si no que me maten a mí Y si no que me maten a mí Y si no, que me maté conmigo